como ya es costumbre hoy vamos a conocer los billetes de un nuevo país en este caso de hong kong de china pero recordemos que en hong kong se utiliza el hong kong dólar no se utiliza la moneda de china que es el yuan entonces aquí tenemos por ejemplo este billete que es de 10 dólares de hong kong como pueden ver apenas hoy llegando aquí a hong kong y la verdad es que es un billete bastante colorido es un billete muy bonito el valor del dólar de hong kong es aproximadamente 7.5 dólares de hong kong por dólar americano luego tenemos los billetes de 50 50 dólares de hong kong y si pueden ver al fondo está la torre hsbc que en hsbc es el hong kong shanghai shanghai bank por hong kong y por shanghai y aquí podemos ver en el billete la torre la que está ahí atrás la que se ve al fondo la tenemos aquí en el billete y este es el billete de 50 dólares de hong kong algo importante de notar es que al menos en los billetes de 50 dólares viene que son hechos por el banco de china hong kong muy interesante bueno aquí tenemos algunos billetes de 50 dólares y luego tenemos el de 100 este es el de 100 si se dan cuenta son muy distintos unos de otros este de 100 tiene también una de las torres más famosas de aquí de hong kong que seguramente está en el skyline de aquí del puerto victoria pero en la parte de atrás es un billete vertical aquí tenemos a no dice quién es pero es una dama que muestra algunas de las artes típicas de aquí a hong kong entonces tenemos por un lado el billete de esta manera y por otro lado de manera horizontal muy muy interesante los billetes de 100 dólares de hong kong y la torre pues también es una de las torres más famosa que podemos ver aquí en el skyline y por último tenemos el billete de 500 dólares de hong kong aquí en este billete además de que también tenemos a la torre de hong kong podemos ver también algunas de las escenas del puerto de hong kong recordemos que hong kong está dividido en tres partes principales la parte nueva que es la que es la que va a tierra adentro lo que viene siendo la isla de kowloon que es donde estamos ahorita y la isla de hong kong además de algunas otras islas que están cercas a la zona del aeropuerto entonces aquí tenemos de 500 de 100 y de 50 y el de 10 por otro lado también tenemos las monedas que estas no no hay mucha variedad pero aquí tenemos este es de un dólar de hong kong de hecho si ven está la flor nacional aquí en hong kong que de hecho la bandera tiene está esta flor y aquí dice hong kong cuando la aquí lo podemos ver en hong kong los idiomas oficiales es el chino cantones porque estamos cerca de la región de cantón y lo que viene siendo también obviamente el inglés bienvenidos a hong kong aquí en china desde la isla de kowloon aquí tenemos dos billetes muy peculiares de hong kong el de 100 y el de 20 dólares de hong kong qué es lo interesante estos a diferencia de los otros billetes son billetes antiguos este es del 2018 este es del 2012 pero qué particularidad pueden observar estos billetes fueron emitidos por de hong kong and shanghai banking corporation limited hsbc efectivamente hsbc que tiene su sede en hong kong emitió estos billetes en el pasado antes de que el banco de china emitiera los billetes de hong kong los hacía esta compañía hsbc de hong kong and shanghai banking corporation limited y aquí está no solamente los emiten sino que ahí está el logotipo si los vemos por la parte de atrás podemos ver que también dice hsbc acaso sabían ustedes que hsbc emitía billetes pues sí aquí lo podemos ver también de hong kong and shanghai banking corporation limited pero que es lo más interesante tenemos estos billetes y si damos la vuelta podemos ver al corporativo de hsbc es ese edificio hermoso que vemos que tiene como una especie de ventanas triangulares que está en medio de esta toma vamos a acercarlo ahí lo podemos ver llegó a ser el edificio más alto de hong kong y es el corporativo de hsbc peculiaridades muy cerca de la administración actual del gobierno de china pero sigue presente y dominante en el mercado de hong kong el hong kong and shanghai banking corporation limited hsbc así que si se preguntaban por qué tan complejo el nombre de este banco ya sabemos su significado bienvenidos de nueva cuenta a hong kong y a victoria harbor aquí el puerto de victoria en la isla de hong kong si te gustó este vídeo te invito a que le des like ya que te suscribas al canal muchas gracias por tu atención